Imaray, por tu madre, Imaray, espérate un momentico, espérate un momentico, no me digas que tú vienes a MyCosmedia a operarte otra vez, Imaray. Mi vida, que no, que ya yo me operé, yo no vengo a operarme, yo vengo a que el doctor me haga un seguimiento, una evaluación. Pero, ¿qué seguimiento y qué evaluación? Yo te sigo aquí en Instagram y para evaluarte a tu marido, tú tienes 10. Mi vida, tú no eres doctor, yo me voy a ver con el cirujano Fabián Fontaine Figueredo. Fabián Fontaine Figueredo. Espérame, espérame. ¿Qué tú estás mirando? Ponte para el doctor, yo no quiero mentirador de giratorio aquí. Dale, dale. Dale, dale. Te voy a decir una cosa. Te quedas aquí, porque me voy a empezar a dar cuenta, me voy a dejar de irme y digo, no, no, tú viste lo que tú le dijiste a ese hombre. Bueno, está bien, me quedo aquí, pero el seguimiento, nada, el único que te sigue a ti soy yo. Mi vida, por favor, me voy a evaluar, ¿ok? Te quedas aquí tranquilo. ¡Máscara! Hola, Imaray, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. El tiempo sin verla, yo pensé que no venía más. Porque los casos en la mente que quedan como ustedes, pues se pierden en la consulta. No regresan nunca. Estoy muy contenta, tengo que seguir viniendo. Por tanto, les agradezco. Es muy bueno venir a la consulta de seguimiento. Así se ven los cambios, se ve algún consejo que se pueda dar, alguna duda que puedas tener. ¿Entiendes? Entonces, estoy alegre que estén por acá. ¿Y cómo estás tú? ¿Estás feliz con el resultado? Yo estoy muy feliz. No paro de tirar las fotos en bikini. Qué bueno. Qué bueno. Sí, yo la sigo en las redes y lo he visto, sí. Y entonces, ¿qué te impulsaste la faja? Tres meses. No, mentira. Dos meses. Dos meses. Dos meses. O sea, el primer mes estuve todo el tiempo con la faja, el segundo mes te la ponían, me la quitaban, se me recosturaba consigo la ropa. No, porque la atlética de tu piel, en realidad, no hace falta más que eso. La faja se extiende a tres meses, que para mí es el tope, cuando hay un problemita de la piel, de estrías, y esas cosas, y tú no tendrías nada en eso. Entonces, se me ocurre que hoy te puedo enseñar algo que no has visto. Te puedo enseñar el video de cuando... Te voy a explicar algo, primeramente. Ok. Cuando yo termino la cirugía de mi hipo, es una garantía para mí, pero una garantía para el paciente también, porque se hizo todo lo que se podía hacer. Yo filmé un pequeño video de la zona, de lo que se acabó de terminar, ya sea el abdomen, ya sea la espalda, brazo, en tu caso, que fue abdomen y parte de espalda. Bueno, eso fue lo que se filmó. Y ese video, lo que se filma en ese momento, es exactamente lo que vas a tener a los engas. Las personas como tú, que la digo fue de detalles más bien, o sea, de quitar un poquito donde había y ponerlo donde faltaba, se lo deslogan de una otra clínica. Entonces, ya tú has logrado prácticamente el resultado final, tienes tres meses y un poquito más hoy, y en realidad con tres meses ya se logra bastante el resultado final cuando un maripo está en grano. Normalmente se los seis meses, aunque tú todavía puedes ver cambios en los seis meses. Una cosa que ha pasado a ti, yo le comento mucho a los pacientes, que pasa cuando, o sea, con los nuevos tratamientos de la grasa y la filtración antes de ponerla, es que prende todo, prácticamente, tú no has perdido ningún porciento, está en la foto, tenemos la foto aquí, a los siete días y las que tiramos hoy, tres meses, y tienen el mismo volumen. Entonces, vamos a ver el video, un momentico, se ve como todo se aspira. Yo dejo una larga capa de menos de un centímetro, que solo divide a la mitad y es 3 o 4 milímetros, que es lo que queda, para que quede así natural, como ha quedado, un aspecto natural de la piel, debe quedar una mínima capa de grasa. Si no, la piel se ve rara, tactonada, cambia de color, ¿me entiendes? Y aquí, en el parque, cuando la cintura estaba hecha, mira la señorita, ¿veis? ¿Ves la curva? La curva, sí. Y ahora sigue el tránsito que ya se terminó. Y entonces, tenemos algunas fotos aquí. Vamos a buscar, esta es tu, ves como la curva anteriormente estaba, esta zona estaba un poquito ausente de curvatura. Esto fue lo principal que trabajamos en la cirugía. Esta es la que sigue, exactamente, mira la gran curva que se hizo aquí, ya la proyección del glúteo que es diferente, en la parte superior. Tenemos también, por ejemplo, otra, esta es la, como vemos, que las caderas, sí, las caderas que estaban un poquito ausentes de curvatura ahí, y ya que un poco, como te lo envió, mira la cinturita arriba. Y aquí, vemos la proyección nueva, la proyección anterior, que estaba, y tú, tú creías que estaba súper bien, no es verdad, estaba bien, todo es una muchacha hermosa y demás, pero mira que cambio, más bonito, con el poquito de grasa que tenía, un cambio, lo ponemos, y lo volvemos a poner, espectacular, yo estoy satisfecho con el resultado. Yo estoy muy feliz, estoy muy feliz. Yo creo que se me viene a haber hecho hace tantos tiempos, desde el quince. No, pues yo no estaba ahí, no, pues yo tenía también por ahí, nada. Ya yo estaba en cirugía plástica, hace 20 años, o sea que tú, tú no estabas ni en la primaria. Pero si no hubiera hecho esto, al quince años, cuántos años, la felicidad, mira todo lo que perdí. No, yo estaba feliz, pero no me había dado cuenta de cambio. Sí, claro, el tema, porque no siempre que uno va a una cirugía, es porque no esté totalmente, o sea, no esté satisfecho totalmente con el cuerpo, solo quererlo mejorar un poquito, y fue lo que logramos contigo. Un placer, alguna pregunta que tengas, alguna otra cosa que, con respecto a tu diario y demás. Solo agradecer, eternamente. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!